hola hola chicas bueno hoy día vamos a hablar sobre el los imperdibles de la campaña número 6 del catálogo de oriflame que está vigente del 4 de abril al 24 de abril o sea el último día para pasar pedido y se supone que esto nos va a llegar para fines no sé decir pasando la cuarentena que le extendieron hasta el 26 puede mover una semana para fines de mes llega en la portada nos presenta el nuevo perfume joyce y pues nos dice nuevos caro más accesorios y luego tenemos lo que es estas joyitas sus aretes que vienen tres pares que está 29 90 por la compra de cualquier otro producto son de cristales metal y vidrio el precio normal es 50 soles lo tenemos lo que es este set de milk and honey tenemos lo que dice lleva cinco productos a 39 90 más la caja gratis que incluye un acondicionador más un shampoo tamaño viaje más una crema nutritiva para manos más un jabón en barra más una crema universal que es la rosadita y luego tenemos otro imperdible en esta campaña queda tan sólo 29 90 la nueva fragancia joyce es de manzana verde orquídea silvestre y sándalo está buenos luego tenemos esta promoción a tan sólo 19 90 tres cremas que de mano que son de de lilac jasmin y petonia por la compra igual de cualquier producto del catálogo muy buenas y hay cierto vienen con su cajita de regalo luego tenemos lo que es esta nueva amber elixi misterio a tan sólo 69 90 y gratis te viene un labial icónico mate en el tono dar boom dar boom booty dar boom bond y me trabe bueno chicas luego tenemos ofertas de las mascarillas a tan sólo 9 90 la de antioxidante y la de vitalidad la rosadita y la amarillita tenemos accesorios en las perlas que han salido a 34 90 tenemos en el efecto mate y en el efecto brillo radiance tenemos la línea no vas no baja no sé cómo se vocalice eso tenemos otra oferta de a 19 90 tenemos lo que es una colonia refrescante con aromas a pera petonia y almizcle es en aroma fruta el que está a 19 90 el 20 mil 200 mililitros o sea grandecita tenemos joyas nuevas a esta que está interesante que viene la cadenita un dije de cuatro dijes y la pulserita a 39 90 un perfume un una crema no una loción corporal que son en edición limitada y viene su caja de regalo lo tenemos en labiales lo que es la línea wellness lo tenemos lo que es en desodorante de 7 90 que son buenazos lo tenemos este set que es como regalo para mamá 49 90 es una colonia un perfume volaré de perfume y tenemos un desodorante y acá que este es de más alto nivel también a 89 90 que es un delineador jordan igual y una fragancia este hermoso reloj a 89 90 luego estos son para cuidado facial este también es un imperdible que está a 14 90 lo que es un rímel tenemos en volumen y longitud nos promete hasta 4 milímetros de pestañas más largas y en lo que es volumen un extraordinario volumen luego tenemos este a 49 90 que es un delineador más una colonia estos hermosos lentes a 49 90 que incluyen funda y paño de limpieza con efecto certificación v 400 luego tenemos en la línea de maquillaje premium luego tenemos en la línea de maquillaje premium todo esto también esta oferta a 59 90 la love porción secret más un labial de la línea T1 en el tono rose gold cham es un rosadito lo tenemos esta oferta exclusiva en colonias en hombres claramente a 19 tan solo 19 90 estos estas colonias en tono refresco e intenso acá tenemos a 49 90 la gran oportunidad lleva el míster yordani a tan solo 39 90 del 4 al 17 de abril osea tiene que pasar pedido anticipado y el precio normal es 59 90 en la tercera semana lo tenemos este también de varón a 39 90 que es debe ser buenazo también de cuidado personal tenemos oferta en las cremas de mano anti edad a 11 90 y en las cremas protectores para mano tamaño yumbo a 14 90 este es un nuevo producto dice éxito en ventas a tan solo 19 90 el shampoo en seco acá nos explica la forma de aplicación acá tenemos un gratis una cosmetiquera por llevar cualquier sistema de estos que son de tratamiento tenemos lo que es este bloqueador a 24 90 y si fue en el catálogo ahora les quería mostrar lo que es esta este jabón aclarante más este es nuevo en barra 7 90 y esta crema que salió en la campaña pasada igual a 9 90 en tenemos 70% de descuento en contorno anti edad para varones que está 14 90 y crema facial anti envejecimiento que está 19 90 le voy a tomar screen porque voy a pasar esto listo bueno tenemos lo que es el gel de ducha a tan solo 24 90 viene en 750 mililitros acá hay promociones en el 2x1 de la línea lock nature compra uno y llévate el otro serían 25 soles los dos que son limpiadora y tónico y claro puedes aumentar a 9 90 tu loción matificante son en el árbol como de árbol de té y limón luego tenemos esta promoción no esta acá lleva 2 a tan solo 29 90 estos son champú y acondicionador cada uno prácticamente 15 soles y el aceite de coco que ha salido 19 90 luego tenemos esto que es interesante es un aceite hidratante para el cuerpo que está a 29 90 este también que ha salido bastante a 29 90 incluye de la línea de guan incluidos brochitas el gel la cera larga duración mejor dicho y dos tonos en sombras la vial es a 24 90 la vial es a 19 90 el desmaquillante que salió 19 90 y pues bases de de guan acá está el rimel que ha salido a 16 90 delineador a 19 90 este delineador en plumón que está 16 90 que está en una super promoción lo tenemos acá esta máscara a 11 90 y tenemos lo que es la línea wellness acá tenemos los las super promociones de que les hablaba a tan solo en 16 90 lo que es la base diordani gold en cuatro tonos porcelain light ivori rose beige y natural beige en esas cuatro bases en esos cuatro tonos yo pienso que me adaptaría mejor la natural beige porque estoy un tono amarillo a 26 90 luego tenemos la esta es una colonia si no me equivoco una colonia de baño la soula de 100 mililitros a 29 90 luego tenemos jabones en barra con vitaminas vitamina e b 3 jabón exfoliante para masajes el moradito a 7 90 cada uno tenemos lo que son sombras a 7 90 cada uno sombras individuales ahí pueden ver en los tonos luego tenemos el gel para rasurado que puedes utilizarlo en axilas brazos bikini piernas a tan solo 11 90 son precios buenazos dice rasurados sin irritación buenazos tenemos 6 90 lo que son los lápidos retráctil delineadores para labios y ojos los de arriba son de labios claramente y los de abajo sobre en dos tonos para ojos luego tenemos el tratamiento capilar multi beneficios a 16 90 te dice protege en belleza y acondiciona nutre el cabello 22 beneficios un solo producto a tan solo 16 90 esta es súper promoción a 6 90 los esmaltes de uñas en todos esos colores y son naturales ya no tienen químicos como en otras marcas están súper buenas si tengo bastante pedido de esto y luego tenemos el gel íntimo de mujer claramente este es con extracto de caléndula 16 90 este es nuevo y tiene prebióticos está buenazo también luego tenemos por último la oferta única del año y el mejor precio garantizado a 5 90 las cremitas universal y ahora hay una nueva que es la de canela te sirve para suavizar nutre disminuye esperezas humecta llévala a todas partes porque es chiquitita y bueno chicas si espero que les haya gustado este resumen del catálogo de la campaña número 6 ahora que estamos en casa y pues no podemos salir todo es forma virtual y pues ni modo esperar el pedido espero que les haya gustado como les repito y nos vemos en otro vídeo